Pelota al medio, para, lleva, domina, enganchó, queda seco en el balón en dos tiempos, tocando de puntina ahora el futbolista Bruno Jiménez, va Jiménez, lo ve picar por la derecha ahora al futbolista Luis Morales, no se la da, se queda con la pelota, toca ahora Andrade, Andrade que va para Jiménez, tira el arco, rebotó, puede venir en el rebote, está... ¡GOOOOOOOL! 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 De Sudamérica, Pablo Oliveira, con la caña en hombro, luego de rebotar, tras buen tiro certero del futbolista Jiménez, que la pelota le quedó servida para su perfil, aparece Pablo Oliveira, el goleador del buzón, con su cuota de gol por partido, bombazo alto arriba, nada que hacer para el golelo Silva, y a los 7 minutos de juego de este segundo tiempo, la apertura para la IASA, Oliveira, el gol. Arrancó mejor el equipo de Sudamérica, ordenó en la mitad de la cancha, apareció el número 7, Pablo Oliveira, para marcar el tanto de apertura, Sudamérica quiere ser líder del torneo. Ahí, pelota en área, gol, ¡GOOOOOOOL! ¡GOLAZO! ¡GOOOOOOOL! ¡GOLAZO del argentino Tomás Andrade! Le abren la pelota por derecha, y en este partido que está acostumbrado al pase Sobona, la cosa intrascendente, se la dieron a la derecha, acomodó para la zurda, la picó por encima de todos y lo agarró haciendo nono en el área al golero Francisco Silva, y se la coló en el ángulo, a los 13 minutos de juego del segundo tiempo, de otro partido el gol, pero de una factura técnica exultante, Andrade pone el partido 2 a 0. Un golazo realmente del argentino Andrade, que lo vio al arquero, que acomodó la pelota y le pegó por arriba, la colgó en el ángulo superior derecho, gana Sudamérica 2 a 0. Va la pelota hacia adelante, domina, corta, tranca, pierna firme, tizón, si le dejan el perfil tocó, el árbitro dice que no hay falta, abren por el costado zurdo, anticipa Jonathan González, va dejando la pelota González, mañana vamos a estar para el encuentro entre Rentistas y Racing, ahí estaremos el día miércoles con transmisión manga larga de Universal, hasta que la vela se arran con todo, andaremos con Torque Bahía con todo lo demás, se enganchó la pelota, dominó, le pegó de punta, puede venir, grítelo, ¡Gol! De punta Nicolás Dijiano, el argentino, de punta literalmente le pegó a la pelota, engancha hacia un costado y le quedó servida, y le quedó ese gesto técnico, casi de fútbol sala, de potrero, de punta, la uña negra, le quedó cuando le pega la pelota y la manda al trampero, descontó, yo no sé si está bien o si está mal, pero es un premio al esfuerzo, el 34 Nicolás Dijiano pone el partido 1-2. Al mejor estilo del fútbol sala, vio del fútbol de salón, se acuerda, enganchó para adentro y le pegó de puntín para dejar sin asunto al arquero, Juan González, descuenta Villa Española, llegó tarde el gol. La 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 la